Gracias, han hecho un gran trabajo. Yo soy el Pastor Caleb. Mi nombre es Caleb, pero me pueden llamar Pastor Caleb. Es un gusto para nosotros tenerlos con nosotros. Gracias a los que se han unido en línea. Hoy es el Domingo de Misiones. Por lo menos una vez al año tenemos un evento especial. Invitamos a predicadores de diferentes naciones. En un momento les voy a dar nombres de quienes estarán con nosotros. Ellos compartirán de qué maneras el Señor les ha estado usando. Y la iglesia que el Señor está fundando es una iglesia evangelística. Estoy tan agradecido que he vivido en diferentes áreas, he aprendido diferentes, he escuchado diferentes lenguas y dialectos. He tenido la oportunidad de poder conocer y compartir diferentes culturas. También en la iglesia a la que he asistido y congregado he tenido contacto con diferentes maneras de predicar el evangelio. Y lo que he visto en cada uno de estos diferentes lugares, he visto las diferentes maneras en que según cada quien en su cultura demuestra es el cómo dar, cómo dar lo que el Señor les ha dado. Y dice que no hay un lugar que lo marcó más como lo marcó cuando él estuvo en África Central. También él ha conocido a pastores de Guinea Ecuatoriana, en donde el idioma no es inglés, es español, es quizás como el francés. Pregunta de que si el idioma es francés y es un idioma al del cual el pastor no está familiarizado. Y dice que él ha conocido misioneros que han venido a los Estados Unidos y hay venido misioneros que han venido a Estados Unidos a fundar iglesia. Y ha habido crecimiento en Estados Unidos, como por ejemplo nosotros, que ahora se puede enviar equipos para fundar iglesia en otros lugares del mundo. Vamos a conocer también misioneros con los que queremos trabajar en equipo. Y quiero presentarles a esta pareja, este matrimonio, que son misioneros. Y vamos a escuchar de dónde y cuál es el trabajo que están haciendo. Démosles un gran aplauso y bienvenidos a la iglesia Nueva Vida. Dice, siempre me das instrucciones, pero a veces me equivoco. No siempre estoy a cargo del micrófono. Y me dicen, enciende, apaga, hace esto y lo otro. Pero es más fácil pensar que quizás solo ponerme aquí de pie es fácil. Pero quiero que sepan de que para mí es un gusto estar aquí. Y cuando les digo que ustedes tienen una iglesia bendecida, es así. Tenemos la bendición de viajar y conocer varias iglesias. Pero créanme que esta iglesia que ustedes tienen, se siente un ambiente tan acogedor. Lo hace sentir a uno en familia. Venimos del país de Guinea Ecuatorial, en África. Es el único lugar donde hablan español. Quiero presentarles a nuestra familia. Abigail, hoy no está con nosotros. Estamos quedándonos en el área de Sacramento y tenemos parte de la familia en Sacramento. Y nuestros hijos, la más grande, Abigail, tiene 16, luego viene un varón de 11 años y el hijo menor de 8 años. No solo somos mi esposo, Jared y yo, sino que somos toda la familia, los que estamos llamados a la misión, a predicar el evangelio. Y algo que le queremos pedir es que si usted siente en su corazón orar por nosotros y anotar en la tarjeta de peticiones, orar por nosotros va a ser una bendición. Vivimos en una parte del mundo en donde la malaria es aún un peligro latente. Nosotros no... Nosotros antes de venir a los Estados Unidos, varios meses antes de venir a los Estados Unidos, tuvimos que tomar un tratamiento para evitar. La malaria. Y nosotros... Nosotros confiamos y dependemos completamente de las iglesias como la de ustedes para que nos mantengan en oración y para que podamos cumplir el llamado del Señor y nos mantengan fuertes y sanos. Gracias por sus oraciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Es muy especial estar con ustedes hoy. Quiero que sepas de que sus pastores y nosotros trabajamos de la mano como equipo y estamos muy contentos de esto. Estamos realmente emocionados. Hay ciertas cosas que quiero compartir con ustedes. Voy a mostrarles fotografías sobre Guinea Ecuatorial, lo que estamos haciendo allá. Yo puedo contar con los dedos de mi mano y los pastores que están predicando en este lugar. Y puedo contar con menos dedos en una mano de que los pastores que están intercediendo y orando, trabajando en la mano, por trabajar en la misión que estamos realizando. El hecho de que su pastor sepa todos los detalles geográficos y de los nombres del lugar donde nosotros estamos me dice mucho del interés que ha tenido su pastor Caleb en conocer la misión que nosotros estamos haciendo. Vean este mapa. Este es un país bastante grande en comparación al país de Camerún. El país que usted ve en amarillo es Guinea Ecuatorial. Vivimos en la isla de mayor tamaño. Para todos los que abren en portugués aquí, también quiero mostrarles en dónde está la isla de Puerto Príncipe. Y ahí hablan portugués. Y quizá para los que estén interesados en servir a Dios en las misiones, hay lugares para gente que quiera hablar portugués también. También en español, por supuesto. Y en los países alrededor de donde estamos hablan francés o inglés. También hay lugares donde hablan dialectos. Como en el lugar donde estamos, hay lugares donde hablan, en algunos lugares específicos locales, hablan dialectos. No sabemos lo que está en la vuelta. Porque ellos no tienen el PowerPoint. Ellos no tienen teléfonos. Pero es mucho divertido. Pero eso es donde vivimos, eso es donde servimos. Tal como platicé antes, vivimos en Segura Isla, en una ciudad que se pronuncia similar a Labo, 40 minutos al aeropuerto. Y del aeropuerto tiene que tomar un barco para llegar a la isla. 40 minutos para llegar a la isla. Quiero mostrarle al equipo, en este caso al pastor Antonio. En este país todavía es muy escaso el entrenamiento que se le da a pastores. Básicamente, ellos aprenden cuando están observando y cuando están de la mano del pastor principal. Y entonces fui a visitar la iglesia donde estaba el pastor Antonio. un poco engraçado, fue un episodio. Era un episodio. Él estaba allí corriendo y corriendo atrás del pastor en la rodovia. pero nos ponemos a él en su motocicleta y está en su corazón. Y también en la cabeza de él. Fue, ¿qué se calabreó? Entonces, pudimos manejar por donde íbamos a encontrarnos a él y nos llevó una hora, más de una hora poder encontrarlo. Y tuvimos que pasar por varios pueblos. Me gustaría que vean cómo está construida la iglesia. Esta es la primera construcción. No tiene ventanas. Vivimos aquí en un país donde podemos controlar la temperatura frío-caliente, pero ellos no tienen esa ventaja. No hay ventanas. Solo hay espacios. Ellos lo que no quieren es gente que entre a las iglesias a vandalizar. y también no tienen telas. Entonces, todo lo que sabemos de que cuando vamos a estas iglesias, no hay ventanas, van a entrar mosquitos y es un hecho de que van a ser picados por mosquitos, ¿verdad? Hay riesgos de enfermedades. También, algo importante de contarles es que no hay ministerio de niños, no hay escuela dominical. Y lo que hacen es sacar una vaca a la parte de afuera. Cada domingo, no importa el clima, tiene su servicio dominical. No importa tanto si no tienen todo el equipo ideal que tuvieran los niños, pero esos son los lugares, ese es el espacio y el momento en donde ellos se reúnen con los niños. Y quiero que sepan de que en este lugar, en este país, llueve, y llueve bastante. Es un lugar tropical. Es el nivel de agua que cae cuando llueve e inunda las ciudades en cinco minutos. ¿Alguno de ustedes ha visto la película del Rey León? Dice más bien que donde ellos viven es un lugar como el que se ve en la película del libro de la jungla. Miren, por ejemplo, la fotografía. Hay una como selva, como un bosque detrás de la iglesia. Y en medio de estas circunstancias, todos los domingos las familias hacen su mejor esfuerzo de llegar a la escuela. Hay una foto más que quiero mostrarles. Aquí estoy yo con otro pastor y quiero mostrarles aquí otra construcción que es parte de donde ellos se reúnen. Aquí no hay paredes. el nombre de este pastor es pastor Jesús. A ver cuántos de ustedes van a una iglesia donde el pastor sea Jesús. Su amigo, el pastor Jesús, esta es una edificación de la iglesia donde él pastorea, levantada bajo ofrendas con ofrendas de las personas que se congregan ahí. Y ellos hacen sus esfuerzos para poder caber en ese espacio. Algo que debemos saber sobre las iglesias de África es que los servicios son de voz alta, de música, de sonido alto, son expresivos. Y el sonido es tan fuerte que lo comparó cuando él después de varios años regresó a los Estados Unidos, pudo sentir la diferencia. Y decía, cuando vino acá, dijo, uy, qué calladitos tienen los servicios acá. Algo que queremos hacer con nuestros pastores de África es ayudarles a que aprendan más, que los entrenamientos para los pastores sean cada vez mejor para ellos, que existan programas para pastores hispanohablantes en donde sean aptos para pastores hispanohablantes. Y ellos anhelan que estos entrenamientos sean como nivel universitario, lo cual no es fácil. También dice que algo que le preguntan mucho a él es, y mire, y ellos, los pastores africanos ¿por qué no hacen educación en línea? Aquí, en los Estados Unidos, se paga 50 dólares más o menos al mes. 50 dólares por mes paga 400 megabytes de internet. Y por 50 dólares una muy buena conexión a internet y los adolescentes saben eso. Allá en África es por lo menos el triple del precio y quizás alguien diría bueno, por lo que están pagando definitivamente tienen mejor internet, pero es todo lo contrario. Es terrible la velocidad del internet. Aun cuando es muy caro, el servicio de internet es muy bajo y no lo pueden pagar. Entonces, aun si pudieran pagar eso, el servicio de internet es tan corto que no se puede hacer entrenamientos en línea. La capacidad del internet no soportaría lo que se necesita para poder tener entrenamientos en línea. Otro aspecto importante es las distancias de donde ellos viven hacia donde ellos se congregan. son a veces horas de camino caminando. Y aun cuando tienen estas dificultades es tan lindo y tan emocionante ver como la gente de la iglesia en la que pastorea el pastor Jesús llegan y se llena y hasta están buscando diferentes espacios para poder seguir congregando a las personas que existen ahí. Y eso es en África. Y esto y y y y y cada expresión de cada iglesia que se tiene más allá de África sino que nace en Australia también estas comenzaron horas antes y y y y estoy muy emocionado por por todo lo que este movimiento misionero todo este trabajo pastoral y quiero que vayamos a vamos a empezar leyendo la palabra hay algo que quiero que sepan yo amo ser papá dice que su hija tiene 16 él está enseñando a manejar y él está durante ese proceso de manejar él ora mientras está haciendo manejar y porque imagínense para mí estar en el lugar donde va el copiloto y dejar a mi hija en el lugar donde maneja el copiloto es algo difícil así que aprovecho para decirles por favor oren por nosotros si usted tiene hijos de 9 10 años entonces cuando alguno de sus hijos de esa edad quiere corregir en algo no se ría es más bien cada vez que el hijo dice más bien mamá quiero decirte algo no se ría escuche por ejemplo si usted tiene hijos adolescentes acá y usted dice qué tarde fue en la escuela seguro le van decir que me fue bien si yo pregunto a tus maestros cómo te fue el día de hoy qué dirían de ti qué me platicarían de ti porque definitivamente la relación estudiantes maestros es muy importante la comunicación es de casa con los padres es muy importante que por tiene esa mano en la casa allá por donde nosotros vivimos casi siempre los papás le preguntan que a ver enseñame qué tienes las manos porque normalmente los chicos andan levantando cosas que ven del suelo Por dicho, en nuestra casa, ninguno de nuestros hijos ha llevado lagartijas, pero pueden ser piedras o conchas de mar. Y de tantas conchitas de mar que han encontrado, dijeron, ya no, ya no recoja más, ya no tenemos dónde ponerlas. Vamos a leer una porción en Éxodo, y aquí vamos a leer algo con relación a Moisés. Y en esta porción está el contexto donde los bebés estaban siendo asesinados. Y es aquí donde la mamá de Moisés, protegiéndolo, lo pone en una cesta y la hija del faraón lo ve, lo rescata y lo cría. Y luego Moisés crece, y él se da cuenta, entendiendo durante el proceso de su crianza, que él entendió cuál era realmente su etnicidad y su origen. Se da cuenta que también a los demás con nacionales de él, israelitas, estaban siendo, pasando muchas penas. Y él dice, ¿qué hago por ellos? Pero no sabía cómo. Y llegó el momento donde tuvo este encuentro y esta conversación con Dios, y donde Dios lo eligió y se lo hizo ver para que él fuera, y para que él fuera el instrumento para rescatar a su nación. Para que tú, por medio de ti, mi pueblo sea liberado, le dijo el Señor. Y entonces Moisés, al ver claramente lo que Dios pedía de él, él empezó a tener excusas y le dijo, Señor, yo no soy la persona ideal. No puedo hacerlo. Primero, no soy digno. Yo no hablo bien. Yo no soy elocuente. Y otra excusa fue, ¿y qué pasa si no me creen? ¿Qué pasa si piensan que estoy loco? Yo no tengo lo que se necesita para lo que tú estás queriendo que se haga. Y en Éxodo 4, versículo 2, Dios le dice las cosas bien claras. Y dice en Éxodo 2, y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Moisés respondió, una vara. Él le dijo, echa en la tierra. Y él la echó en la tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Regresemos. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Cuando el Señor le preguntó eso. Y ahora la pregunta es de usted. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mano? En el caso de Moisés, tenía una vara. En nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos en nuestro alcance? Cuando Moisés tuvo este increíble encuentro con Dios, ¿qué era lo que tenía alcance? Tienes una vara. Una rama que había caído de un árbol. A ver, les pregunto, ¿quiénes de ustedes ha tenido temor por algo? Y ¿qué de ustedes tenían tanto temor que no podían ni siquiera hablar? Ni un sonido salió a su boca. Muchas veces, cuando estamos asustados, gritamos. Él dice que cuando llega al cielo le va a preguntar a Moisés, pero que él cree que cuando él vio como esa rama, esa vara se convirtió en una culebra, imagínese el grito que dio. La Biblia lo que dice es que él salió corriendo de cuando la vara se convirtió en serpiente, pero además él imagina que pudo haber gritado también. Y hay mucho que aprender en esto, porque muchas veces Dios te va a pedir que hagas algo. Y lo maravilloso de Moisés es que al darse cuenta de que Dios era Dios a través del milagro que hizo, al revelarle lo que pasaba de la vara a la serpiente, Moisés reaccionó y regresó su atención al Señor. Este es lo primero, el acto real de Moisés. En hebreo, la palabra tail significa cola, ¿verdad? Él hace la broma de que nadie le gusta tener como mascotas. A él no le gusta tener como mascotas. Seguramente usted tampoco tiene culebras como mascotas en la casa, ¿verdad? Pero algo que él sabe de lo que son las culebras es que son peligrosas. Y la cabeza, la cabeza de la serpiente es en donde está el veneno y es la parte peligrosa de la serpiente. Y él vio un show donde la persona agarraba serpientes. Y a él le gustaba ver ese show porque dice, algún día estos lo van a picar. Y agarrarlas de la cabeza es un riesgo de muerte. Y aquí es donde vemos cómo Dios le mostró a Moisés que agarrando a la culebra de la cola no tenía peligro, no había peligro. Y en el momento que agarró a la culebra de la cola, se convirtió en una vara. En el versículo 4, él está dudando, todavía no está listo. Él está dándole excusas al Señor. Y el Señor le mostró a través de lo que sucedió con la serpiente, que esa rama que tenía, y se convierte en una vara. Luego vemos todas las plagas. Sabemos que en la historia de Moisés, cómo Dios utilizó a Moisés, y es lo que él tenía en la mano en ese momento que se convirtió en la vara de Moisés, porque luego vinieron las plagas, las plagas que él tuvo que hacerle frente bajo mandato e instrucción del Señor. Quiero que veamos muchas veces que cuando Dios, los hombres y mujeres de Dios, lo primero que él hace uso junto con esa persona es cuáles son las circunstancias que tiene esa persona con él o con ella. ¿Cuáles son, qué es lo que tiene al alcance? ¿De qué manera se puede utilizar y ser bendición lo que las personas tienen en su entorno en ese momento? Por ejemplo, cuando el Señor alimentó a miles de personas, ¿se recuerdan? Y le preguntó a los discípulos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay? Y los discípulos contestaron una cantidad de peces y pan, y en base a eso alimentó a miles. Es tan importante ver qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos o a nuestro alcance. Podemos ver cómo Moisés utilizó esa vara que Dios le había dado a él para usarla. Y el Señor permitió que Moisés la usara cuando Moisés estaba ya decidido a seguirle, a creerle dentro del propósito de Dios. También, otra cosa que podemos aquí es de que Dios no le pidió a Moisés algo que Moisés no tenía ya de antemano. Una de las excusas que dice la gente ahora es, yo no tengo tiempo para ir a un entrenamiento de pastores. Y si yo quiero que Dios me use, me va a utilizar así como estoy. Regresemos al ejemplo de Moisés. Con Moisés, ¿qué es lo que tenía ahí la mano en ese momento? Tenía una ramita ahí, de la cual tiró, se convirtió una serpiente y luego fue la vara de Moisés. Y el Señor nos habla de igual manera a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro entorno y circunstancias? Porque dentro de eso, el Señor lo quiere convertir como el instrumento de bendición. ¿Qué talento tienes? ¿Cuáles son los talentos que tenemos? Quizás podría ser comunicador o puede ser un misionero. En el caso de él, él reconoce que es un misionero y dentro de las circunstancias que él tenía, fue ahí donde el Señor lo ha utilizado. Él nunca te va a pedir que seas alguien más o que tengas algo que no está a tu alcance. Él dentro de tus circunstancias te va a usar y te proveerá lo que necesitas para cumplir su propósito. Lo que tú necesitas es creer en él. El completo potencial en tu vida dado por Dios va a ser cuando tú se lo permitas a él tomar control y que él te muestre y que él te guíe. Es renunciar a ti mismo y dejar que él sea el que lidere. Ay, no, Señor, yo tengo mucho temor. Yo sé que me diste este talento, pero no, me da temor. No voy a usarlo para lo que me estás pidiendo o lo que veo que se necesita. Y no es así. Dice que tu mayor habilidad es tu disponibilidad. Es el mayor talento que tú tienes es estar disponible de ser usado. Cada vez que Dios te demuestra que te quiere utilizar, solamente mira qué es lo que tú tienes, tus dones, tus talentos dentro de tus circunstancias, porque dentro de eso él te quiere utilizar. Por ejemplo, quiero que seas un misionero. En mi caso, he viajado, he predicado en varios países. En mi caso, dice el pastor, las misiones han sido lo más importante en mi vida. Al inicio, no tenía la claridad que iba a ser África, porque eso me hubiera asustado en ese momento. Pero él llevó su proceso. Y dentro de eso, él oraba al Señor y le dice, me lo tienes que revelar a mí y se lo tienes que revelar a mi esposa. Porque, por ejemplo, cuando el Señor ya les estaba mostrando que iba a ser en África, confirmale eso también a mi esposa, porque allá no tenemos lo que aquí tenemos. Y lo interesante es que 30 días después, la esposa llega con él y le dice, mira, quiero contarte algo. Yo creo que vamos a ser misioneros. Y él reconoce, Señor, increíble. Tú contestaste mi oración. Tú le hablaste a ella. Y es verdad. ¿Qué es lo que yo tengo? Mi esposa. Mis circunstancias. Y dentro de ellas, Dios habló. Dios confirmó. Para algunos de nosotros, el impedimento es el tiempo. Por ejemplo, durante todo el tiempo que tenemos en un año, ¿cómo usted invierte su tiempo? Si usted piensa que sirviendo al Señor es todo el tiempo que usted está sirviendo y siguiendo al Señor, es el tiempo de los domingos, o quizás algunas reuniones, él le dice, todavía hay mucha más necesidad. Hay necesidad en inglés, español, portugués, con niños, ministerio de hombres, mujeres. ¿Qué están haciendo con su tiempo? Lo que me gusta decir, lo que estoy diciendo, es de que estoy tirándoles esta pregunta y luego me voy. Pero sí, quiero que sepan, las iglesias no son de solo llegar los domingos. Se requiere más. Tenemos que estar orando. Tenemos que estar leyendo la palabra. Tenemos que estar clamando por un avivamiento. Tiene que usted, a propósito, utilizar su tiempo e invertirlo en el reino. Yo no soy un cantor, yo no soy un músico. Mi hija dice, Dios, pero tú le dices, el bajo, el bajo, el bajo, Dice que él, en el tema de música, él toca el bajo, así, por sonidos cortos y espaciados. Boom, boom. en el tema de cantar, él dice que él puede cantar solos, así como solo pueden escucharlo. Él lo que quiere decir es de que eso de cantar no es tampoco el de cantar. Como administrador, por ejemplo, cuando él ha sido pastor de jóvenes, él planeaba, celebraciones para jóvenes donde traía bastantes órdenes de pizza, platos desechables, servilletas desechables. Y luego, se daba cuenta que se le olvidaban cosas, como algo tan vital como que iban a tomar. Ese es un ejemplo de cuando él había estado pastoreando a jóvenes. una mujer que planeja festas. A gente no sabía de eso hasta que cuando se un día ella quería y se fue a parte. Dice que, da el ejemplo de una hermana que también ella era parte del comité que organizaba celebraciones y que eso era algo muy bueno, pero era muy bueno en hacer eso y ojalá él hubiera podido ser tan bueno como ella. pero básicamente le está dando ejemplos de cosas que para él han sido difíciles de hacer y que otras cosas son fáciles para hacer o que tiene el gusto, tiene el talento natural. y dice que él es un gran fanático de lo que es el fútbol y cuando ha tenido celebraciones pues trata de hacerlos con los temas de los equipos que a él le gustan incluyendo los platos, las servilletas, las mesas. Él está dando ejemplos de cómo él en su mente planeaba eventos. Ella quiere también quiere dar el ejemplo de Jessica de que cuando que es una mujer de oración que ella notaba los nombres de personas que no habían asistido a la iglesia para durante la semana buscarlos, orar por ellos. Entonces, cada quien tiene sus dores y talentos. Dios le usa, le equipa. Dice de que cuidado con las prioridades que tenemos porque no solo es en Estados Unidos sino que también en África o en cualquier cultura. Todos nos gusta adquirir bienes o tener cosas pero hay que tener balance en eso. A veces le dedicamos tanto tiempo al trabajo para tener cosas que al final no nos queda tiempo para lo que realmente vale la pena y tiene un propósito. Es tan importante tener, guardar y buscar un tiempo para propósito servir al Señor. El pastor Caleb va a subir en un momentito y vamos a aprender la importancia de confiar en Dios y cómo confiar en Dios a través de nuestra situación financiera. Lo último que quiero decirles es el dibujo o la fotografía de un elefante. Yo había visto los elefantes en el zoológico dice el pastor. Luego vi estos elefantes en el safari. Este es un elefante macho y yo sé que se ve en foto pero yo lo vi cerca y es enorme. y un africano mide 13 pies de altura. Dice que no sería no le sería posible ni siquiera entrar a ningún por ninguna de las puertas de esta iglesia. tiene más de 1,300 libras 13,000 libras perdón más de 13,000 libras de peso y si ese animal entrara en este momento totalmente captaría nuestra atención. Estos animales les dicen de que por su peso ellos tienen la capacidad por su peso y tamaño de aplanar el suelo. Dice que estos animales tienen la capacidad de cambiar el suelo la forma del suelo solo por el hecho de que caminan por esa área. imagínense lo difícil que es para nosotros querer cambiar la forma del terreno a estos animales solo por el hecho de caminar sobre un terreno lo lo aplanan y cambian completamente la forma del terreno. nosotros somos llamados a cambiar el terreno de donde estamos donde vivimos donde trabajamos a la escuela que vamos quizás no podemos decir ay no sé qué hacer no hay nada de lo que yo pueda hacer pero más bien yo creo que la iglesia está Dios está pidiendo y llamando a la iglesia a un avivamiento y pedirle al Espíritu Santo que le llene y le muestre y lo utilice como el elefante a que le ayude a darle forma al terreno en donde usted está y donde usted se mueve iglesia ustedes tienen una gran oportunidad hoy de darle nueva forma al terreno donde usted se mueve quizás alguno quiera ser de ustedes quiera ser misionero pero no puedo ser un misionero pero puedo pero puedo orar para ver si la voluntad de Dios que ser un misionero y eso es poderoso eso transforma transforma la vida por favor vea al que está a la par de usted y dígale sea un elefante trate más tarde porque no va a ser divertido pero ahorita dígale a la persona de la par suya sea un elefante quizás usted está viviendo circunstancias específicas de las cuales Dios quiere mostrarle qué hacer y aprendamos que debemos ser como el elefante que de manera que ya por el Señor cambia el terreno donde está Señor te damos gracias por esta iglesia por este pastor por los miembros que apoyan al pastor te pedimos Señor como el elefante que el terreno sea renovado y Padre habla a cada persona que asista a esta iglesia durante esta semana y que acepten cada reto y que tú Señor toma control de las circunstancias de cada uno de nosotros Señor Señor yo te pido por las promesas que las personas que están aquí presentes harán hoy y que puedan ellos en fe tomar acciones en fe escribir números según tu voluntad y como les estés hablando en tu nombre Jesús Amén 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 Somos personas que cambiamos el terreno donde estamos. Pensar en esto del elefante, me encanta. Este ejemplo que nos da el elefante inspira y me encanta. Aquí dice el pastor. También los elefantes tienen sonido infrasórico. Oyen lo que está pasando desde muy lejos o a niveles muy bajos, donde quizás nuestro oído humano, la capacidad humana, no alcanza a escuchar. Ellos son capaces de escuchar. Increíble que el sentido del oído, además de estar en sus oídos, también lo tienen ligado a los pies, porque las vibraciones, ellos las pueden sentir y medir. Pueden medir distancias en base a vibración que sienten también. Qué importancia entender esto que el elefante nos enseña de darle forma al terreno. Y cómo lo podemos aplicar a lo que el Señor dice de esa capacidad que tenemos cuando Él nos dijo de transformar las naciones. Y dice el pastor, yo personalmente estoy interesado en ser así y hacer equipo con personas así. Y yo quiero animarles, dice el pastor, que aún que usted ponga en su corazón y se comprometa ante el Señor en ser una persona que activamente va a ser parte de apoyar todo lo que es ministerios relacionados a las misiones. Vamos a escuchar en todos los idiomas del mundo y celestiales que nuestro Dios es digno, independientemente del idioma, alabando y adorando al Señor digno, santo eres tú. Y yo me imagino cuando ese momento venga. Vamos a, vamos a, en medio de la, de esta experiencia de diferentes culturas, vamos a, vamos a, quizás conocer a gente que, que quizás cuando estemos en el cielo van a decir, hey, quizás no fuiste a mi país a predicar, nunca llegamos. Pero lo que queremos en este momento es motivarnos a orar, a interceder por las naciones, a interceder por las misiones que van a estas naciones. La importancia de enviar gente a las naciones y la importancia de apoyar financieramente a estos equipos que van a las naciones es vital. Desde el inicio de la iglesia, las visiones y enviar equipos a otras misiones ha estado desde lo que el Señor enseñó e instruyó, desde el inicio. Quiero explicarles la promesa mensual. En este sobre que ustedes ven que el pastor sostiene, él está mostrando en donde nosotros, cada quien de manera individual, opcional, con el Señor decimos, yo me comprometo a apoyar económicamente a los equipos que están en las misiones predicando la palabra. Y me comprometo a dar la cantidad que usted va a colocar ahí según sus posibilidades una cantidad por fe, una cantidad que quizás usted no tiene ahorita claro, pero que el Señor quizás le pone en su corazón ahorita para usted comprometerse con Dios a que usted va a estar dando mensualmente para que ese dinero se vaya directamente a apoyar la visión, el trabajo de las visiones. Nosotros queremos continuar siendo una iglesia que apoya ahora y financieramente envía a las naciones. Yo le animo a todos los que están aquí que participen de esta gran bendición. Es una cantidad que esté en su corazón. No hay cantidad pequeña ni hay cantidad grande. Es algo que el Señor le ponga en su corazón. Sepa que el Señor va a proveerle si usted desea dar. Él proveerá según lo que usted tenga en su entorno y sus circunstancias. Él le proveerá para que usted tenga para cumplir en ese compromiso que usted sienta en su corazón de apoyar a las misiones. Dice, él cuenta el testimonio de una persona, de un misionero que se comprometió con Dios para ser misionero después de haber vivido una experiencia muy difícil. Hay muchas historias en donde como resultado de conversaciones con el Señor en donde les ha confirmado, ellos han, el Señor les ha mostrado cuál es su voluntad entre estas misiones. También platicando en misiones, está Tim y Emily Oldencamp, que están en Francia. Billy y Kai Prevet, que están también en Romania, en Inglaterra. Y también a Daniel Churchill, que está en Burundi. Paul Matthews, en Egipto. Gerard y Amanda, que acabamos de conocer hoy, que están en Guinea Ecuatorial. Emily Sandoval, que está en Perú. Jackie Wellens, en Colombia. Estas son todas las misiones que él está diciendo, de las que tenemos nosotros como iglesia. Y tenemos en nuestro corazón apoyarles económicamente. La obediencia al Señor de apoyar financieramente. También habla de esta misionera que habla el lenguaje por señas. Y él hace entrever de que el lenguaje de señas en inglés, no el mismo que el lenguaje de señas en español. Y lo increíble que son los idiomas. También tenemos misioneros en Ecuador, Costa Rica, en Sudamérica, también tenemos Japón. Estos son países de Asia. Y dice que el pastor Nate está en un lugar donde no pueden decir el lugar porque quizás esos países están bajo riesgos, diferentes tipos de riesgos. Se necesitan oraciones para ellos. Y seguimos viendo matrimonios que están sirviendo en Asia, Filipinas, Hong Kong. Vemos más países que no tienen el nombre del país. Ahí están sus nombres. Y que están ahí sirviendo. Por ejemplo, él está tratando de decir el apellido Moreira. Ellos, matrimonios de Brasil. Van a estar ellos también apoyando familias que, por ejemplo, de Brasil, que están ahí a las naciones como misioneros. También tenemos misiones de la cual estamos orando, apoyando. En San Francisco, en Norte de Corea, Dios te ha pedido a las naciones como misioneros. Pero Dios no puede ir a las naciones como misioneros. Y en diferentes áreas del mundo. En el oeste de China, en el oeste de China, en San Francisco, en el área de Tenderloin, la iglesia de Nueva Vida también, que tiene otra sede en San Francisco, está trabajando fuerte con la gente también de esa ciudad. También está explicando sobre matrimonios y gente en las naciones, en las naciones como misioneros y misioneros y misioneros y áfricas en todos estos diferentes lugares. No solo fuera en las naciones, sino que dentro de Norteamérica también. Y para que usted vea más proyectos de los cuales estamos orando y apoyando, puede usted verlo a través de este código QR. Todo lo que son las misiones 2024 y hoy estamos haciendo esta promesa de fe. Tal vez pueden ustedes enfocar su celular con el código QR que está en la pantalla de en medio. Vamos a orar. Si usted desea, puede agarrar en sus manos el sobre. Levante sus manos. Si usted desea uno de estos sobres, donde usted quiere, pues pedirle al Señor esa que le muestre desde el corazón cómo apoyar a las naciones económicamente. Levante su mano. Si usted está interesado, queremos apoyar a las misiones fuera de Estados Unidos y obviamente las misiones y las necesidades locales que tenemos acá. El Señor es fiel. El pastor dice que él cree con todo su corazón. La misma luz que brilla lejos es la luz que brilla cerca y la luz de Jesús, la luz de nosotros como iglesia, brilla lejos y brilla cerca. Así que sostengamos en nuestras manos esos sobres. Señor, ayúdanos a ser como una comunidad elefante y como la luz que brillamos lejos y cerca. Señor, sabemos que tu evangelio es un evangelio de restauración. En tu palabra hay poder de salvación. Trae el reino a la tierra. Señor, te pedimos por este listado de mis misiones y misioneros. Abre los cielos y de provisión para cada una de estas misiones. Y Señor, cada una de estas personas que están escuchando este llamado de poder apoyar el cumplimiento de tu orden, de tu comando, de predicar la palabra. Señor, poder dar y apoyar. Gracias, Señor. Amén. Y si usted no puede hoy dar una ofrenda para misiones, recuerde, usted lo puede hacer en la página web o usted puede verlo en la imagen QR para ver el enlace directamente donde lo puede hacer. O usted puede preguntar afuera con la persona que le dio los dispositivos de traducción dónde hacer o cómo hacer su donación. le platico a las personas que vienen del ministerio que hoy ha predicado el hermano de Guinea Ecuatorial que será lindo hacer un equipo juntos para poder seguir sirviendo al Señor. Quiero recordarles que después del servicio va a haber un momento de saludar y reunirse, conocer a las personas que vinieron por primera vez. Es algo muy importante para nosotros y va a ser justamente cuando termine este servicio. y ahora ahora quisiera que alovemos al Señor. Les pido a todos que por favor se pongan en pie y vamos a celebrar la bondad del Señor. Dice el Señor la palabra pídeme Señor envíame podemos decir al Señor envíame a las naciones. que Voy a empezar a recordar.